El 2014 se inicia con un alto respaldo popular a la gestión del presidente Nicolás Maduro. Venía de ganar las elecciones municipales y el Dacaso, entre otras medidas, tuvo un impacto muy positivo sobre la valoración de la gestión del presidente Maduro. Sin embargo, ya en febrero se implementa una estrategia de desestabilización, de neurotización de la sociedad venezolana, la llamada salida, que obviando el reciente triunfo electoral del chavismo, insiste en una estrategia insurreccional. Sin embargo, esta estrategia insurreccional que intentaba caotizar al país y provocar una salida introspectiva del presidente Maduro, choca con las posiciones de las mayorías nacionales. Es decir, los venezolanos no están apostando al caos, ni a las salidas inconstitucionales o violentas. Los venezolanos están apostando a la paz, a la estabilidad. Los venezolanos no andan buscando un culpable, los venezolanos andan buscando respuestas y soluciones. Eso lo dicen las encuestas. Eso es lo que dicen nuestros estudios. Nuestros estudios. La gente está buscando respuestas, soluciones. De hecho, cada vez que se toman medidas que tienen un impacto positivo, la valoración de la gestión del presidente Maduro se incrementa. Entonces, en principio, hay que estar claro en que los venezolanos en este momento no están buscando un culpable, están buscando soluciones y apuestan a la estabilidad. Las campañas de neurotización, que tiene como objetivo la acumulación de angustias en la sociedad, ha chocado contra estas posiciones, contra esta situación. Incluso, esta etapa de guarimbas y de violencia muy localizada en las organizaciones de clase media alta, en los sectores más acomodados de las principales ciudades, lo que consiguió fue un mayoritario rechazo. Ocho de cada diez venezolanos, ocho de cada diez venezolanos rechazaban las protestas violentas y las guarimbas. Ocho de cada... más del 85% apostaba a las salidas constitucionales. Si hay que tomar una decisión, la decisión debe ser electoral. El voto está muy arraigado en la cultura política del venezolano. El nivel de popularidad del presidente Nicolás Maduro, en un contexto difícil, en un contexto económico, donde la escasez y el desabastecimiento de la inflación, golpeaban y golpean a las mayorías. Hoy, ocho de cada diez venezolanos consideran la economía mucho más importante que la política. A partir de la muerte del presidente Hugo Chávez, la preocupación de los venezolanos se concentró en el futuro económico, en el bienestar. Y los niveles de emocionabilidad que existían antes se redujeron. Lo que no quiere decir que esta reducción de la emocionabilidad nos descarte lo emocional. No significa que sea no emocional. Pero digamos que la preocupación fundamental de los venezolanos hoy es la economía.